Sí, estamos acá charlando un poco sobre todo lo que es el videoanálisis, que está ganando bastante terreno, más ahora, después del Mundial, que hubo un avance muy importante, donde se pueden mandar imágenes en tiempo real a los bancos de suplente, algo que no estaba permitido. Y es un paso muy importante y hay que estar preparado para eso. Por eso aceptamos la invitación y la propuesta para poder estar presente acá. ¿Cómo se aplica todo el sistema? ¿Cómo se aplica? No es un sistema complicado, no es complicado, pero la gran traba que tiene es que el desconocimiento que hay al respecto, y muchos, por lo general la gente grande, grande sin desmerecimiento, pero como son reacios a la computación, a las computadoras, ven una computadora y salen corriendo para otro lado. Y también el desconocimiento que hay en cuanto se supone que es algo caro, y la verdad que hoy por hoy el presupuesto o la falta de presupuesto no es un limitante, hay muchas opciones. Y para aplicarlo es práctica. Práctica, perder el miedo, y es más importante saber y entender de fútbol que de computación. En Argentina se viene usando hace rato y en diferentes disciplinas, en diferentes deportes. En el fútbol estamos un poquito atrasados, comparándolo con el hockey, comparándolo con el rugby. No quiere decir que no haya personas capacitadas, porque hay muy buenos videoanalistas, de hecho yo tengo muchos amigos que son especialistas en esto, pero si vamos a porcentaje, el porcentaje es muy bajo de los clubes que están utilizándolo, y aparte no estamos preparados culturalmente, desde la infraestructura de los equipos. No todos tienen un estadio como Gimnasia de Jujuy, que estuve observando, tiene unas cabinas muy cómodas y muy lindas. Por lo general te dan un espacio en la tribuna y uno tiene que llegar a un lugar y enchufar una computadora, enchufar el equipo, y no tenés ni siquiera una mesa para apoyar. Pero de a poquito se está avanzando. Ahora, ¿se analiza prácticamente lo que es el deporte, el fútbol, los jugadores, la táctica? Se analiza todo, la intención es analizar todo. Analizar técnicamente a los jugadores individualmente, tácticamente, grupalmente a los jugadores. Entonces, la intención es analizar todo. Después, lo más importante es qué se hace con eso, cómo lo trabajás después. Pero la intención o la idea es analizar todo.